Este audio fue grabado con el celular en mano de un habitante de la comunidad de Baltiarrilla el pasado miércoles 5 de diciembre y es que lo que usted escucha son detonaciones de arma de fuego de alto poder que duró aproximadamente 10 minutos el pasado miércoles. Este valiente ciudadano quiso dejar evidenciado el momento exacto en que se escuchaban estas ráfagas alrededor de las 11 de la noche comenzaron a llegar numerosos reportes a cabina de emergencias 911 que en Baltiarrilla había ráfagas de arma de fuego de alto poder al llamado respondieron cuatro unidades de las fuerzas de seguridad pública del estado y cinco camionetas del ejército las cuales ingresaron por algunos caminos de brecha pero no localizaron nada pues la noche pasó como saldo blanco la noche siguiente siendo ya jueves 6 de diciembre y la hora exacta 12 45 de la noche un habitante denunciaba a este portal de noticias que se hiciera saber que en ese momento en el reloj marcaban las 12 50 de la noche y se estaban escuchando detonaciones nuevamente el mismo operativo se desplazó a la zona y obtuvieron el mismo resultado que un día anterior reportando saldo blanco hasta las primeras horas de este viernes 7 de diciembre fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino descuartizada sobre la carretera salamanca celaya justo debajo del puente de la autopista salamanca morelia también fue encontrada una cabeza humana esta sobre el puente antes mencionado y es que en ese mismo instante se reportaba la existencia de una camioneta de la marca chevrolet totalmente rafallada en la comunidad de Baltiarrilla asimismo de forma oficial se hablaba de una luna colocada sobre el puente de la autopista a la ciudad de león esta por ahora no ha sido notificada por parte de las autoridades con este hallazgo se registró el homicidio doloso número 8 hasta la tarde de este viernes 7 de diciembre con información e imágenes de israel vázquez del salmantino informó para tv libertad antonio barajas de israel vázquez del salmantino informó para tv libertad antonio barajas de la